En el que fui al cielo, ahí estaba tú Caminando para las calles del río, ni cristalín nomás Y nos anheles cantar que alguien me llamó Y había un poder para mirar el que es el río Me he pedido, tal vez no me reconozcas Pero déjate el pico, el niño me enseñaba En la escuela dominical Cada vez al comenzar, me hablabas de Dios Y una vez al escuchar, me sentí como salvador Gracias por la tierra, Señor Soy una vida cambiada Gracias por la tierra, Señor Hoy por ti estoy aquí Otro que te digo así Puedes recordar Un misionero con necesidad Vino a tu iglesia No tenías mucho que dar Pero triste con fe Que se suena hasta la vida Y por él pude yo llegar Gracias por la tierra, Señor Soy una vida cambiada Gracias por la tierra, Señor Hoy por ti estoy aquí Hoy por ti estoy aquí En la tierra, Señor En la tierra, Señor Gracias por la tierra, Señor Soy una vida cambiada Gracias por la tierra, Señor Hoy por ti estoy aquí Hoy por ti estoy aquí Amén.